Y el tercer, que se oiga bien, clasificado, es... ¡Los chinitos! A ver, los chinitos... A ver, a ver, a ver... Estas dos chiquitas, que tenemos por aquí. ¿Quién hay más? ¿Alguien más? Bueno, chicos, aquí tenéis a vuestro Mr. Potato, pero me tenéis que volver a cambiar... A cambiar, no, perdón, a cantar la canción. Os cantéis la canción otra vez. Venga, daros la vuelta, chicos. Y me vais a cantar la canción otra vez, Alejandra. ¿Sí? No me acuerdo cómo te llamas. A ver, chicos, me cantais la canción. Una. Venir, venir, acercaros aquí. Venga, cantarme la canción, chicos. Una, dos y tres. Espera, espera, acercaros al micro. Cuando te digo chino, chino, chino del alma, yo te contesto. Sí, listo, la muy chino de la forma. Bueno, un fuerte aplauso para ellos, tomar, chicos. Vamos con el segundo premio. Y el segundo clasificado es... ¡Los boteros! Bueno, chicos, aquí tenéis vuestro premio con las chichis, ¿vale? Y el regalo para cantar en la bodega, ¿vale, chicos? Bueno, un fuerte aplauso para estos moteros. ¡Los boteros! ¡Los boteros! Ahí lo tenéis, chicos. Y el primer finalista del concurso infantil de disfraces es para... ¡Alicia en el País de las Maravillas! ¡Alicia en el País de las Maravillas! Ahora ya, si solo me queda deciros que quiero agradecer a mi peña, Peña Éxtasis, que el que yo esté aquí esta noche no sería posible si ellas no estuvieran echándome una mano siempre. Así que, por favor, os pido un aplauso para ellas. Que están en la sombra, pero están ahí. ¡Suscríbete al canal!